Voy a hacer el tazán de la selva Pueblo como culeta No borro con cebra Mi manate desintera Ando tranquilo No me importa Si a la mierda A la calma que el mundo va a hacer Me gusta el canela Y conoce la morena que es canela Pon la mano en el tubo Duro, dale, mami Como te ya sabes Me gusta el natural Pero igual Yo te puedo operar Déjate llevar Y me va Que rico la vamos a pasar Me gusta el natural Pero igual Yo te puedo operar Déjate llevar Y me va Que rico la vamos a pasar Tus labios quiero yo Besar Yo quiero saber si es verdad Si conmigo tú Te vas De camino me lo vamos a amar Y estaremos solos conmigo Seguí yo Y a todas las amigas Por mi le cancelo Solo soy su amigo No tiene novio Una princesita Escapa del castillo A ella le gusta el jacuzzi No se enamora Tussie Jujito de pussy Se quita la blues Y me hace una russie Se pone, se pone suci Ducie ese booty es mi exclusión Me gusta el natural Pero igual Yo te puedo operar Déjate llevar Y me va Que rico la vamos a pasar Me gusta el natural Pero igual Yo te puedo operar Yo te puedo operar Me hace llevar Y me va Que rico la vamos a parar Me gusta conocerla Te voy a abrir como perla Pero si mejor te tierna Que no te deja beberla La espera no me tiembla Ser el dueño del game Me deslizo como a Key Lo mejor en la calle es del Empire State Hasta jugando play Y me la muestra todo el game Me la buscaré Para merecer ser el grey Tocar una lata bandida Que me diga que solo es mía Que se preocupe y molestan los días Pa' que venga a leer en mi villa Pa' que ya me quiera Porque este me entero Y una vida loca contigo yo quiero Disfruta pa' que somos el patio entero Mucha money pa' mi llama y tapa y zancuero Me gusta el natural Pero igual Yo te puedo operar Déjate llevar Dime más Que rico la vamos a pasar Es natural Pero igual Yo te puedo operar Déjate llevar Dime más Que rico la vamos a pasar Dímelo Stanley Yauceme Para si se gana Chile, Puerto Rico No se te nos dan Gracias Dios Se nos dio Durante Coach Dímelo vos Dígito Vámonos ¿Qué? Creo que ganamos el mío Siempre apoyando la nueva sangre Concha de tu madre Jume a la gran puta Loco Humilde y Real, baby Que rico la vamos a pasar Que rico la vamos a pasar No se me cae Aación Gracias por ver el video.